Por la variedad de los carteles y el esfuerzo de los autores a la hora de realizar estas obras, el área de fiestas ha decidido que merecen la pena que sean expuestas al público. Queríamos que a través de todas esas obras que han presentado todos aquellos pintores y artistas en general de nuestro municipio, pues pudiésemos verlas representadas en una exposición y eso es lo que hemos hecho en el día de hoy. Una vez que ya hemos terminado todas las ferias, pues hemos querido realizar una exposición con todas aquellas obras que se presentaron a los distintos concursos de nuestras ferias. Son muchas las personas que exponen independientemente de su edad. El mío es mi hermana con su vestido del baile en mi terraza que se ve la muralla, entonces está de espalda con una pose con las manos para arriba y tiene unos farolillos colgando y las letras en rosa y en azul. Hay autores que han presentado sus carteles en más de una feria. Pues uno para Mijas Pueblo y otro para La Cala, para Mijas porque vivo en Mijas y La Cala porque me gusta mucho La Cala. O sea, en verano pues siempre voy a La Cala a bañarme y todo eso, me gusta bastante La Cala y entonces decidí poner los dos, ambos. Muchos carteles, pero tan solo uno puede ser seleccionado. De eso sabe mucho el jurado que en su día ha de tomar decisiones. Que fue un momento muy bonito porque había muchísimos, cada uno en su arte, en sus pinturas, otros eran fotografías y muy difícil, valorarlo muy difícil. Estuvimos hasta última hora con la duda entre dos, los dos últimos que seleccionamos y ya pues nos decantamos por uno que la verdad que yo creo que le ha gustado a todo el pueblo porque el colorido, la calle, lo que en sí lleva es lo que es realmente Mijas. La muestra permanecerá expuesta en la sala del patio de las fuentes hasta el día 30 de octubre y se podrá visitar en horario de mañana.